Érase una vez, una humana de 18 años. Vamos, Marla, ¿con naturalidad? Habla normal. Llega un momento en la vida de toda persona joven. No, persona suena muy formal. Chica. No, chica no. Mujer. Llega un momento en la vida de toda mujer joven, en el que debe tomar decisiones. Vale, ah... Mirad, mamá y papá. Obviamente quiero ir a la uni. La educación es lo más importante del mundo, pero después de 12 años de cole, pensad en lo provechoso que sería para mí experimentar el mundo. Como Amelia Earhart dijo una vez, la aventura merece la pena en sí misma. Y por eso, tengo... esto. ¿Qué has escondido? ¿Qué? Nada. Si no me lo dices, le diría a mamá que me has dado helado para cenar. ¡Guau! Chantaje. Impresionante, pero ilegal. No con seis años. Está bien. Prométeme que no se lo dirás ni a mamá ni a papá. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Sabes lo que es esto? ¿Un cuaderno muy pequeño? Es un pasaporte. Te permite ir a cualquier país del mundo. He ahorrado todo lo que he ganado para irme por ahí de mochilera y luego iré a la universidad porque... No sé, mamá y papá nos lo han puesto todo muy fácil. A veces tienes que pasar un examen. Pero tú ya haces muchos exámenes. No esa clase de exámenes. Hablo de la vida real. Cuando vas a todas partes y haces de todo y ves de qué estás hecho en realidad. Podré ser una aventurera, una auténtica pionera. Cruzar fronteras como Luis o Clark. ¿Quién? Me encanta lo nuevo. Yo todo lo pruebo. Con todo yo puedo. ¡Qué ganas de embarcar! Lección vital número 321, Charlie. No hay nada peor que una vida aburrida y sedentaria. Vaya rollo. Será genial poder decir que todo lo probé. Mi pasaporte va a estar todo lleno, ya veréis. Quiero vivir donde se hable inglés y español. Conocer a gente nueva. Comer en la calle. Bailar flamenco. Bolero. Y tango. Contigo yo iré. Y no me lo perderé. Hay tanto aún por ver. Detrás de esta pared. No pararé hasta ver. ¿Qué hay tras el horizonte? Hay un gran mundo donde ir. Y me espera a mí. Ojo, nos embarcaremos en grandes aventuras juntos, Charlie. ¿Prometido? No importa si hay lujos. Por nada me asusto. Veamos el mundo. El destino da igual. Estudiaré historia donde todo ocurrió. Vamos a investigar como lloros de verdad. Sé que te mueres por ver el Coliseo. Pues sí. Y yo quiero ir contigo. Más que nadie. Es nuestro anfiteatro. Fingiremos luchar por la libertad. Hay tanto aún por ver. Y no me lo perderé cada rincón. Créeme. No sé por dónde empezar. No pararemos hasta ver lo que hemos soñado. Y descubriremos la octava maravilla del mundo. A ver. Todo espera por ti. Y me espera a mí. Nos espera a ti y a mí.